Arriba, arriba la mañana Mil mangos juega Susana en vivo con nosotros Susana juega por mil mangos a los dados Atención Y ahora hasta que salga de vuelta tres días Tenés que hacer generala Si hacés generala, esto suma 500 mangos Y más 500 del bingo, mil ¿Viene bien mil mangos? Sí, la verdad que sí Escuchame, Raulito Traeme algo para traer los dados Porque voy a jugar acá en el piso Muy bien Atención Ay, qué grande estoy Me di cuenta que estoy grande Atención, tiene que salir generala Pero vamos a ver Vamos a la una, a las dos, a las tres Dados ¿Qué números? ¿Qué número hay por ahí? Un cinco ¿Qué más? Un dos Un uno, un dos Y un tres Che, tráeme algo, Raúl, por Dios Gracias Vamos que puede Vamos que puede Vamos, venga Tenemos dos dos, mi amor Hay que sacar tres dos más Vamos ¿Estás ahí? Sí, estoy acá A la una, a las dos, a las tres Vamos, tiene que salir dos dos más Un dos más, bien Bien, bien Último Acá otro dos salió Otro dos Cuatro dos Último dos Tiene que salir un solo dos Tiene que salir un solo dos El dos, sí, lo voy a revolver En medio de la calle Lo voy a tirar arriba de un colectivo Y si se lo lleva el colectivo Es un problema del colectivo Ahí está Pero tiene que salir el dos Hay mil mangos en juego ¿Estamos? Atención Cuidado la gente que está en la calle Que voy a revolver al lado Que es de madera Ahí voy, ahí voy ¿Estamos? Sí Me voy para la calle Porque tiene que salir el dos Vamos a ver Espero que no me pise un auto Vamos a ver Me voy para la calle A ver señores ¿Cómo es esto? Me voy ahí para la calle ¿A dónde estamos? Acá estamos A ver Bien Acá estamos en el medio de la calle Vamos a ver qué hacemos Tenemos que revolver al lado Y tiene que salir un dos, señora Vamos a ver qué hacemos Cuidado con la gente No quiero romper el auto Es de madera esto Así que imaginate Vamos a hacer una cosa ¿No viene nadie? A la una No viene nadie, ¿no? No, con mi tutu No, bueno Pero por ahí lo rompo No te preocupes ¿Está la señora en línea? Sí Sí, estoy en línea Bueno, escuchame una cosa Sopla, mi amor Sopla No, más fuerte, mi amor No te escuches Tiene la calle Menos, un poquito menos Sopla Ahí está, ahí está Atención A la una Uy, viene un auto Yo se lo tiro arriba del auto A las dos Atención Tiene que salir un dos Vos me tenés que seguir Va a estar aquí No va a estar atrás Vamos A las tres Despegó el auto Atención Hay que parar el tránsito Hay que parar el tránsito Esperen un cachito ¿Qué número salió? ¿Qué número es? El uno El uno No, una prueba más Una prueba más Hasta el señor allá Vamos a seguirlo Seguime, seguime, seguime Acá Escúcheme Escúcheme ¿Cómo le va? Cartero No, ¿qué trajo la luz? ¿Qué trajo la luz? Escúcheme Necesitamos rebolear esto Rebolelo Tiene que salir un dos Tiene que salir un dos Si no la señora pierde mil mangos Yo le tengo la Sí, yo le tengo la bicicleta Yo le tengo la bicicleta Esperen un cachito Sí, sí, yo lo Vos tiralo que yo lo voy a repartir ¿Qué te quedan? ¿Qué te quedan? ¿Cuántas cuadras te quedan entregar? Ah, recién empezaste? No, yo no te puedo hacer laburo Atención Vos rebolealo Pegale una patada Tirale en medio de la calle Hacé lo que quieras Pero tiene que caer Y tiene que salir un dos Vamos a ver Si no sale un dos La señora la hace perder Mil mangos No te va a dar para la luz Olvidate Ahí vienen los chicos Muy bien Vos reboleá cuando vos quieras Ahora, aprovecha ahora Atención Cuidado ¿Qué número salió? La pisa la moto ¿Qué número es? El seis Gracias maestro Gracias Muchas gracias El seis No tenemos suerte mi amor No tenemos suerte No, no Una lástima Una lástima Gracias al pibe de la cámara La que está desde Che, del canal estás vos Gracias Chao a la luz Che, no me traiga más La factura de luz No, porque te traen A cualquier Esto es la factura de luz Bueno, mi amor Salió un seis Más no pude hacer con vos Muy bien Arriba Arriba la mañana Porque